La Iguana.tv, 10 años de verdad. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Hay muchas cosas que uno puede imaginar o sospechar que van a pasar, pero hasta que no te pasan, no tenés la conciencia completa. Y en ese sentido, bueno, es una sensación espantosa. Espantosa realmente porque esa imagen de tres jueces disfrutando la escena, porque en realidad, más allá de la seriedad de sus caras, hay un goce muy perverso, dictando un fallo absurdo, ridículo, sin sentido, sin un origen legal, pero que no tiene ninguna importancia, porque estamos viviendo un momento en el cual lo legal no tiene importancia. Entonces, todo eso junto es lo que uno siente cuando escucha esa palabra condenar a quien no hizo nada. Entonces, eso es muy fuerte. Realmente son momentos muy complicados. Yo estaba completamente seguro que la iban a condenar porque a partir de lo que ellos fueron mostrando y participando en todo ese plan criminal, no podían no condenar. Pero estaba esa posibilidad que vos mencionaste. Claro, como yo no los conozco personalmente, sé que por supuesto no son gente decente, pero la esperanza de que uno de ellos, no por decente, sino por un pudor que a veces ha pasado en la historia, hace que vos termines diciendo, bueno, no puedo, hasta acá llegué, o sea, no puedo estirar tanto lo ideológico. Y sin embargo, se produjo, es decir, los tres coincidieron, con lo cual están confirmando también una pertenencia irreversible a un sector criminal del Poder Judicial. Uno intelectualmente está seguro de algo que va a pasar, pero una vez que pasa, tenés una sensación física que tendés que tratar de entender. Yo lo entendí después de haberla sentido, tratando de comprender y explicarme. Lo comprendí a partir del terror, o sea, ese escalofrío que uno siente y que supera lo intelectual, tiene que ver con el pasaje al acto de toda esa teoría de que te vamos a fusilar y que ella se sienta en un pelotón de fusilamiento, pero la concreción es verdaderamente el pasaje al acto. Y me parece que ese pasaje al acto, en esta sentencia, que sería la segunda parte del atentado, digamos, porque la finalidad era directamente correr la decena a Cristina, cosa que han logrado. LaIguana.tv LaVerdad